Muy buenas a todos, venimos a traer un tutorial de lo que vendría siendo editar las texturas de los mods de Farming Simulator 22 con el programa Ging 2.10.32, un programa gratuito al estilo de Photoshop, Paint.net, etcétera, de manipulación y edición de imagen. Este sería el enlace en cuestión, os lo dejaré ahí abajo en la descripción del vídeo para que lo descarguéis, lo instaláis y este es el programa que nos va a permitir abrir los archivos DDS de los mods en cuestión. Yo el mod que quiero editar sería este, el Farming Simulator 22 Tabela Pack, que es este, es este cartel que vemos aquí. Es un cartel publicitario, por así decirlo. Lo primero que vamos a hacer, voy a eliminar esta que la tenía antes. Entonces, cogemos el mod, que es este, el Tabela Pack, le damos a Extraer End. Lo extraemos, tendríamos aquí la carpeta. Es lo que sería, lo que crea, lo que compone el mod en cuestión. Vamos aquí a la carpeta de texturas. Esto, para que os hagáis una idea, la Extraer es la tienda, esto es el archivo, el i3d, esto es el icono de la tienda, lo que aparece cuando lo vais a comprar. En fin. Y este es el icono del mod. Vamos a ver, nos metemos en la carpeta Textures. Metemos en el art de billboard. Y lo abrimos con el programa GIMP instalado previamente. Es un programa de manipulación de imágenes de GNU. Le damos a que cargue los midmaps. Y aquí aparecería la imagen DDS, que es lo que confondría el cartel publicitario. Nosotros vamos a crear un mod publicitario para la comunidad de Infinity Portal Gaming. Para los que no la conozcáis, voy a dejar también su enlace para que paséis, echéis un vistazo. Siempre es muy recomendable visitar comunidades españolas, sobre todo de alto índole como esta. Donde se crean muchos proyectos, hay muchas noticias. En fin, como podrían ser noticias sobre videojuegos en guía sobre videojuegos, reviews sobre videojuegos, tutoriales, proyectos. Todo lo relacionado con lo que viene siendo una comunidad gamer que comparte contenidos, ayuda mutuamente en la medida de lo posible. Y aquí os voy a dejar el enlace donde tenéis los diferentes proyectos, contenido que se crea. Y el formulario de contacto, si te gustaría unirte a nuestra comunidad. Lo único que tienes que hacer es rellenarlo, darle a las redes sociales, seguirnos en cada una de ellas. Esto es opcional, pero 100% recomendable, para que no os perdáis nada. Y enviáis el formulario de contacto y lo más rápido posible, el staff de la comunidad Infinity se pondrá en contacto con vosotros. Bueno, dicho esto, volvemos al tutorial. Estamos aquí en el GIMP, que es el archivo que nosotros queremos modificar. Es lo que si vendríamos diciendo, el cartel publicitario, esto es lo que nosotros vamos a ver en el cartel publicitario. La parte de adelante, la parte de atrás, o relativamente la de atrás y la de adelante. Supongo que cada una de ellas es de un lado. Vale, lo primero que hacemos. Vamos a ir aquí, yo tengo aquí las imágenes que quiero insertar aquí. De todas formas, supongo que cada persona tendrá sus propios métodos. Pero yo, este es un método que me gusta mucho, porque es rápido, fácil y sencillo. Vale, bueno, dicho esto. Lo primero que vamos a hacer. Este sería el cartel en cuestión. Yo como no me gustaría, lo que quiero intentar hacer es tapar todo esto. Todo este de adelante y este de atrás, cada uno por un lado. Y yo creo, voy a mirar a ver si tengo por aquí. Porque yo tenía... A ver si lo puedo encontrar. Aquí lo tengo, aquí. Vale, yo arrastro aquí la imagen que quiero a la misma imagen que he abierto antes. No hace cuestión que estos son capas. Esta es una capa. La de adelante es una capa. La de atrás es una capa que es el tractor y la cosechadora. Y esta que la hemos puesto encima. Sería una capa nueva. Entonces, esto se ve claramente que no cuadra. Que lo suyo sería que esto fuese a este tamaño. A este tamaño, que rellenase todo. Dejase justo al límite. Y aquí abajo haríamos lo mismo. Esto es, dijéramos, la capa. Esto es una capa que la podemos... En este ojito de aquí a la derecha, en el programa. Vamos a hacerlo más grande. Aquí tendríamos las capas. Que sería, esta es la capa de atrás. Y esta es la capa de adelante, que es muro. Es el muro este que yo acabo de hacer. Con este ojo la podemos, por así decir... Tapar, para que no se vea. Y así trabajar en la capa de atrás. Teniendo la otra ya insertada. Bueno, os digo esto. Lo primero que hacemos. Como esto no nos viene... Como nos tiene que venir, por así decirlo. Vamos a coger... Vamos a escalar la capa. La tenemos a 1024 por 1024. Yo diría que habría que dejarla en unos... 1024... Vamos a dejarla en 900. A ver cómo vendría. Vale. Un momento, porque estoy haciendo mal. He silenciado. Ah, no. He seleccionado la capa que no es. Estaba seleccionando la capa de atrás, que es la large billboard. Cuidado con esto. Muy importante. Tenéis que elegir siempre la capa que vosotros queréis modificar. Yo quiero modificar esta, que es la de muro. La selecciono aquí, a la derecha. Muro. Y ahora sí. Le damos a capa. Escalar capa. Y aquí modificamos el tamaño. Esto ya me cuadra más. Ahí digo... ¿Cómo va a ser tan grande? Vale. Dicho esto... Esto es la escala de la capa del muro. Nos vamos a ir a la de large billboard. La seleccionamos. Veis que ha cambiado. La línea de discontinua ha seleccionado la capa de fuera. Vamos a capa. Escalar capa. Y esta es... La medida exacta. 1024 por 1024. Si os dais cuenta, cogería todo. Yo he calculado unos 900 o cosas. Vamos a probar. Vale. Nos vamos otra vez a muro. Capa. Escalar capa. Y ahora de ansura le vamos a dar el 1024. De ansura. Y de altura le vamos a dar... Tiene 600. Pues le vamos a dar 400. Vamos a ir escalando. A ver lo que más adapta es... Aquí se ve que todavía nos ha salido un poco... Un poco grande. De larga y un poco estrecha. Vamos a escalar capa. Dice que unos 900. Vamos a meterle aquí por lo menos 500. Escalamos la capa. Y todavía se nos quedaría... Casi podríamos decir... De altura... Podría valer. Un poco largo. Vamos a capa. Seguimos escalando. Tendríamos en 900. La vamos a dejar en... 800. Por 500. La escalamos otra vez. Esperamos que nos ha quedado pequeña. Podemos para que no pierda calidad la imagen. Volvemos a escalarla. Y le ponemos... 850. Muy importante... Este... Voy a escalarla primero. Es un poco más largo. Esa es la capa. Este candado que veis aquí... Es muy importante que esto... Esto lo que hace... Es que va a... Automáticamente va a cambiar la altura... O la anchura... En relación a aspecto con lo que viene siendo la imagen. Para que no pierda... No se deforme la imagen. Entonces... Cuando vosotros queréis... Ajustarla... Como estoy haciendo yo... Lo que estoy haciendo es escalándola poco a poco... Por eso mismo. Para que... La imagen no pierda calidad... No se deforme... Destacho este candado... Este eslabón... Y ahora ya sí... Aquí... La puedo ir escalando... Y solamente me modificaría... En este caso la anchura... Que es lo que yo estoy tocando... Y en este caso la altura... Si tocásemos la altura... Sin... Movernos... Independientemente de la anchura... De la altura... Vale... Dicho esto... Volvemos... Tenemos 850... La voy a subir un poco a 860... A ver como quedaría... Y ahora ya parece que la veo mejor... Ahora sí... Ahora ya la veo mejor... La tendríamos aquí... La colocamos de tal manera... Que tape totalmente... O parcialmente... Todo... Lo que viene siendo... La capa de atrás... Y se vería que la capa está ahí... Nosotros lo que hacemos es... Poner una adelante... Que tape la que tenemos ya puesta... Es un típico cartel publicitario... Que vienen... Vienen los trabajadores... Y pegan el papel con el rodillo... Y la... Y la cola y el agua... Pues esto es lo mismo... Vamos a ver... ¿Qué hacemos? Cogemos esta capa... Pues ya la tenemos escalada... Exactamente para que nos venga con... Con el cartel... Con la imagen que hay detrás... Cogemos la capa... Duplicamos la capa... Y la arrastramos exactamente abajo... Al que tenemos abajo... Que en teoría es... La misma... La misma medida... Ahí estaría... Vamos a ver... Si lo puedo mover un poco... Hacia aquí... A ver... Yo creería que por ahí... Estaría en su sitio... Vamos a ver... Vale... Si... Yo diría que... Aquí nos va a poder... Subir aquí... Y la bajo un poco... Y la dejaríamos aquí... Aquí tenemos... Como veis... La capa la hemos duplicado... Y ahora tendríamos... Voy a moverla un poco... Que se vaya aquí... Así... Vale... Ahora tendríamos... Muro y copia de muro... Y podríamos... Tratar esto y esto... Y veríamos... Como detrás siguen las imágenes... Que nos trae el mod de serie... Son las dos imágenes... De cartel publicitario... Y nosotros le vamos a poner... Estas dos encima... Una vez que hayamos hecho esto... Que hayamos pegado aquí las dos capas... Le damos a imagen... Le damos a... Combinar las capas visibles... Expandida lo necesario... Y combinar solamente dentro del grupo activo... Le damos a combinar... Y aquí tendríamos creada ya... Una única capa... Ya nos habría... Nos habría combinado... Las dos que nosotros hemos añadido... A lo que viene siendo... La primera capa... Entonces habríamos tapado... Las dos capas de atrás... Y habríamos dejado estas dos delante... Una vez hecho esto... Que ya tenemos nuestro cartel... Con el fondo que a nosotros nos interesa... Nos vamos aquí... A ver dónde tengo aquí... Yo tengo aquí la información... Que es lo que quiero pegar... Que quiero que aparezca en mi cartel publicitario... Y con esto lo primero que vamos a hacer... Va a ser... Vamos a coger... Como podría ser... Vamos a ver... El logo de Infinity... De la comunidad Infinity... Ya os he dicho antes... Esto le damos a convertir... Porque el perfil de color... Al ser PNG... Lo que tiene que hacer... Es importarla desde... Desde el RG... Entonces lo que hacemos es... Convertimos la imagen... Para que sea compatible... La tendríamos aquí... Y esto es lo mismo de antes... Tenemos una capa nueva... Que sería la del logo Infinity... Y detrás tendríamos... La de... El muro... El cartel publicitario... Que nosotros le hemos pegado al muro... Entonces cogemos... La capa que queremos poner... Que sería este logo tipo de Infinity... Le damos a... Imagen... Capa... Y escalamos la capa... Ya a gusto de cada uno... La podéis hacer como... Esto va a gusto de consumidor... Cada uno que la haga... Como más le guste a él... Y... Como... Como cada uno quiera... Yo el logo... Bueno... Podríamos hacerlo un poco más... Pero no... Lo vamos a hacer un poco más pequeño... Lo veo un poco exagerado... Vamos a dar 400 aquí... Ahora no voy a quitar el eslabón... Lo voy a dejar... Activado... Para que... Lo voy a dejar cerrado... Porque yo así ahora... Una vez que le he puesto la anchura de 400... El mismo... Me va a poner... En automático... La altura ideal... Para que la imagen no se nos deforme... Entonces le damos... 345 sería... Y aquí la tenemos la imagen... Nos ha escalado la imagen... Tanto ancho por alto... Sin que se nos deforme la imagen... Vale... Dicho esto... Cogemos esto... Le damos a... Si dais cuenta... Aquí la imagen... Tiene... Una línea discontinua... Que bordea la imagen... Es como si dijéramos la capa... Este es el borde de capa... De la capa de Infinity... Que lo tenemos aquí... Logo Infinity... Vamos a tachar... Podríamos tachar... El muro para que no se vea... Y aquí tendríais lo que es la capa... Aquí se ve mejor... La línea discontinua... Es lo que si dijéramos la capa... Completa de la imagen... Del logotipo de InfinityPG... Entonces nosotros... ¿Qué vamos a hacer? Nosotros cogemos... Seleccionamos... Logo InfinityPG aquí... Para trabajar sobre esta capa... Le damos a capa... Recortar al contenido... Y la hacemos un pelín más pequeña... Esto se hace... Para que si nosotros ponemos... Otro logotipo por aquí... O otras letras... Escribimos lo que sea... Este cacho sobrante de capa... Que a priori se ve... Es sin fondo... Como si dijéramos... Una imagen sin fondo... Ese cachito... Que nos sobresaldría aquí... Podría... Tapar la capa que hay delante... Aunque nosotros... No la apreciemos... Y luego a la hora de abrir el mod... Nos saldría que ha tapado... La capa... Como era más grande... Ha tapado el logotipo... La imagen o lo que pongamos algo... Entonces siempre... Yo recomiendo... Recortar la imagen al contenido... La hice aquí a capa... La imagen no la capa... Recortar el contenido... Y aquí la tendríais... Ya veis... Se ha hecho mucho más pequeño... La línea discontinua... Se ha ajustado... Lo que viene siendo exactamente... A la imagen... Pues una vez estamos aquí... Lo que tenemos que hacer... Es coger... Y seguir añadiendo... Las capas que nosotros... Vayamos viendo a nuestro gusto... Aquí hemos añadido... El logotipo de Infinity Portal Gaming... Y ahora lo que vamos a hacer... Vamos a añadir otro... Que yo ya lo tengo aquí previamente... Que es un código QR... De lo que viene siendo... La página Infinity Portal... Nos vamos a capa... Como habéis visto... Es disparatadamente grande... Se ha salido de la capa... Esto no os asustéis... Porque esto pase... Lo único que hay que hacer... Es teniendo seleccionada... La capa del código QR... Que es la última que hemos metido... Aquí está... Es exageradamente grande... Le pinchamos botón derecho... Capa... Escalar capa... Y ahora sí... Lo vamos a hacer al gusto... Que nosotros queramos... Podría ser un... 600... Lo dejamos... El tab... El tabón cerrado... Para que nos lo haga automático... Y ahí... Nos habría escalado... La imagen... Sigue siendo muy grande... Y no pasa... Botón derecho sobre la imagen... Capa... Escalar capa... Y lo vamos a hacer... Le vamos a dar a 400... A ver cómo quedaría ahí... Estaría más... Estaría más... Vale... Entonces... Esto es lo que tenemos que hacer... Nos vamos otra vez... Pinchamos botón derecho sobre la imagen... Como he dicho antes... Para que la imagen... No nos... No nos elimine... O sea... Al yo hacer esto... Y os dais cuenta... La... Línea discontinua se queda... Sobre la capa anterior... Entonces esto... Nosotros no lo vemos a simple vista... Pero una vez que abriésemos el juego... Y pusiéramos el mod... Instalásemos el cartel... Este cachito... Que se está comiendo... No estaría... Se quedaría... No se vería... Se lo que se comería esta capa... Y se quedaría... Solamente se vería el muro... Nos taparía esta capa... Entonces lo que hay que hacer... Por eso siempre digo... Que yo recomiendo... Encarecidamente... Para no tener ese tipo de problemas... Y la capa... Botón derecho sobre la imagen... Capa... Recortar al contenido... Y ahí lo veis... Se ha vuelto... Exactamente... Al contorno de la imagen... Una capa... Totalmente... Diferente de lo que estábamos... Vale... Lo ponemos aquí... Vamos a ponerlo aquí... Un poco más en la esquina... Vale... Y ahora aquí... Quiero poner otro tipo de... Imagen... Vamos a ver... Nos vamos a ir aquí... Todo simplemente... Tenéis que ir agregando imágenes... Aquí se quedarían las capas guardadas... Una por una... Esta sería la del logotipo de Infinity... Esta sería la del código QR... En fin... Esto se tiene que quedar así... Que se vayan viendo... Cogemos... Vamos a coger... A ver si podemos coger... Otra imagen que nosotros queramos pegar... No sé dónde es donde la tengo... Yo había hecho una imagen... Vamos a ver... Cómo era... Cómo era... Sé que la tengo por aquí... Por algún lado... Pero... Como hago tantas... Hasta... Vale... Aquí la tendríamos... La hemos puesto aquí encima... Y ha vuelto a salir la capa... Como veis... Se ha quedado por detrás... De... El... Código QR... Para esto... Lo que tenemos que hacer... Aquí a la derecha... Cogemos Infinity... Y la subimos... Para que se quede justamente... La primera capa... La primera de todas... Que sea esta... Le damos a capa... Ya habéis visto que se sale... No es normal... Y lo que hay que hacer es lo mismo... Botón derecho sobre la capa... Escalar capa... Dejamos el eslabón activado... Cerrado... Y nos vamos a ir... Le vamos a dar... Un 400 de anchura... Y de la altura... Que nos la ponga automática... 226... Cogemos la imagen... Le damos a capa... La vamos a calar un poco menos... Vamos a dejarlo en 370... Y que nos la baje un poco... Para que no se coma... Lo que vendría siendo las letras... Vale... Yo diría que ahí nos peleamos... Vale... Aquí tendríamos las cuatro capas... Ya creadas... No tiene más misterio... Que lo que vemos... Esto es así... Ahora pillamos... Y cogemos... Vamos a poner aquí... A ver... No sé qué más... Podríamos ponerles aquí abajo... Y vamos a poner el texto... Voy a poner un texto... Que yo tengo por aquí ya... Previamente... Infinity... Y vamos a copiar... La descripción... Esto ya cada uno... Copiar... Añadimos un texto... Esta capa de arriba... Ya la vamos a dejar... Vendría siendo el cartel frontal... La parte frontal del cartel publicitario... Esta ya se va a quedar así... A nosotros aquí ya... Esta ya no tenemos que tocar nada... Podríamos seguir añadiendo... Pero yo ya... Lo voy a dejar así... Para que no salga muy cargado... Y aquí podríamos poner... Le damos a texto... Aquí a la izquierda... Donde tenéis la caja de herramientas... Le pincháis a la A... Que es el texto... Para añadir un texto... Entonces... Seleccionamos donde queremos añadir el texto... Seleccionamos el color... Que para ello... Lo que voy a hacer va a ser... Voy a coger aquí... Y voy a coger el color... De Infinity... Vamos a aceptar... Y le vamos a... Pegar... Aquí tendríamos... La descripción pegada... Vamos a ver si la podemos hacer un poco más grande... Y en tamaño... Justamente aquí... Vale... Dicho esto... Aquí tendríamos... Lo que es la capa ya creada... Con las letras... Vale... Que las veo un poco... Que no sé... Da la sensación de que no se ven bien... Vamos a ver en azul... Como se verían... Bueno... Yo casi que... La prefiero en azul... Vale... Le damos aquí... Quitamos la capa... Capa... Recortar al contenido... Y aquí nos habría recortado... La línea discontinua exactamente a las letras... Una vez hecho esto... Nosotros pillamos... Y pinchamos... Sobre la imagen completa... Botón derecho... Esto ya... Diríamos que ya se nos va a quedar así... Ya no queremos añadir nada más... Entonces... Pinchamos botón derecho... Le damos a imagen... Combinar las capas visibles... Y esto lo tenemos que dejar en... Expandida lo necesario... Y combinar solamente dentro del grupo activo... Esto lo que va a hacer... Va a ser que todas estas capas... Como anteriormente con el muro... Nos las va a convertir en una sola capa... Vamos a combinar... Y aquí tendríamos... Ya la capa... Completamente... Modificada ya... Aquí la veis... Lo único que tenemos que hacer... Una vez que ya tenemos... El archivo de imagen editado... Le damos a archivo... Sobreescribir... Para sobreescribirlo en la carpeta... En la que nosotros estamos trabajando... Que sería esta... Y ahora para asegurarnos... De que lo tenemos... Lo tenemos modificado... Editado... Tenemos que hacer espillar... Cerramos esta pestañita... De aquí arriba... Que esto es la imagen... En la que estamos trabajando... La cerramos... Descartar cambios... Porque ya lo hemos sobreescrito antes... Y ahora sí... Nos vamos aquí... La carpeta que... Anteriormente... Habíamos descomprimido del mod... Tabela pack... Textures... Ok... Y aquí tendríamos... La capa que nosotros hemos editado... Ya editada... Así que lo único que tenemos que hacer es... Volvemos a cerrar... Cerramos el GIMP... Vamos atrás... Y estos que serían los archivos... Que componen... Lo que... Bueno... De todas formas... Vamos a coger este... Para nosotros saber que este ya está editado... Lo vamos a abrir... Y ahora aquí... Vamos a meter... Vamos a poner... Vamos a poner... 150... 129... Vamos a cogerlo... Vamos a poner... Vale... Con nuestra imagen... Combinar... Capas... Visibles... Combinar... Archivo... Sobreescribir... Y lo sobreescribimos... A la carpeta en la que estamos... Vale... Cerramos el archivo... Descartamos los cambios... Tenemos dos abiertos... Y una vez que tenemos esto aquí... Vamos a ir al Moddesk... Para que... A nosotros... Cada vez que hablamos... Eh... El juego... No... 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 Es la opción de actualizar... Porque va a reconocer... Que el Mod... Está editado... Y te va a pedir actualizarlo... Lo va a reconocer... Como otra versión... Entonces... Para ello... Cambiamos el nombre... En el Moddesk... Y le ponemos... Cartel... Infinity... Ahí está... Vamos hacia abajo... Y donde pone... Job... Item... Para cambiarle el nombre... En la tienda... Igualmente... Cartel... Infinity... Vale... Acabe destacar... Los XML... Yo lo estoy abriendo... Con el... Notepad++... Pero lo podéis abrir... Con el... Notepad normal... Con el blog de Notepad normal... Simplemente... Cambiarle el nombre... En la tienda... Se lo hemos cambiado en la tienda... Y se lo hemos cambiado... En el título... En la descripción del título... En la descripción del título... Le damos a guardar... Lo guardamos... Podemos cerrarlo... Y tenemos otro XML... Que sale de la tienda... Bueno... Eh... Eh... Dicho esto... Cogemos estos cuatro... Archivos que tenemos aquí... Y le damos... Los seleccionamos los cuatro... Añadir al archivo... Ahora... Lo ponemos en Fit... muy importante para que a poco no lo cargue, dejarle el PS22 delante, y ahora aquí, yo le voy a poner cartel, y pin, 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 lo dejamos así, aceptamos, y aquí lo tendríamos ya creado, el archivo RAT, que lo vamos a sacar aquí fuera, del Infinity, cerramos, vamos a la carpeta MOD, a ver, yo tengo uno por aquí, que no quiero que se me sobreactiva, y vamos a dejar, vamos a meter, lo meteré ahí, y este lo arrastramos a la carpeta MOD, ese es el que ya estaría editado, por el GIMP, buscamos el MOD, aquí está, cartel Infinity, le damos a iniciar, vamos a ver el mod en cuestión estaría en adornos otros lo tendríamos aquí cartel infinitiv llegamos aquí y vamos a ver cómo habría quedado esta sería la parte de atrás y esta sería la parte de adelante y esto es como quedaría chicos y chicas si cualquier duda cualquier cosa que no os haya quedado claro lo dejáis por ahí en la caja de los comentarios espero que os haya gustado y dicho esto nada más un saludo darle al like si os ha gustado y si no también y más ya iremos viendo no